Ya los falsos amigos se van, están pa' rojetear de más Fumándome un galleto para arreglar Aunque gentil sea traicionarán, los perros ladrarán de más Solito se provoca, no se cansará Traiciones en la vida hay de más Algunas casi siempre son para chingar Seguimos viernes y siempre empujan Si los perros quieren ladrar, alentan la rolita pa' que ladren más Gracias por ver el video